¿No lo sabían? Ah, ¿no lo sabían? Ahora lo saben, impactante revelación de Natasha Haidt sobre Susana Jiménez. Es común que las celebridades hablen bien unas de otras para evitar juicios que pueden costarle una gran cantidad de dinero o, todavía más común, para que una pelea mediática no dañe su prestigio ante el público. Por eso, por ejemplo, Susana Jiménez no suele hablar mal de nadie y se cuida, en caso de tener que atacar a otro famoso, de hacerlo en una forma tan pero tan sutil que solo los ojos entrenados de sus fans pueden captar los matices y entender el palito. Por supuesto, hay personas diametralmente diferentes que dicen lo que piensan sin importarles las consecuencias, con una frontalidad que asombra y causa admiración, en esa categoría puede ponerse a Natasha Haidt. La modelo, actriz y conductora no se calla nada y, en su cuenta de Twitter, habló de varias megafiguras como Dadi Brieva, Susana Jiménez y Cristina Kirchner. ¿Por qué miente? ¿Por qué miente?